...en el seno y bajo la tutela de la banda de cornetas y tambores de la Cofranquía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, formación musical que popularmente se conoce como los del perdón. Dicho proyecto nace en abril, el año 2010, fruto de estas buenas relaciones entre los músicos de diferentes bandas locales y del Valle de los Pedroches. El objetivo, participar en la profesión de María Auxiliadora de ese casuario, además, como podéis observar, por hecho que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos a esta formación, su fila se nutre de lo más granado y lo más voluntarioso, ya que hay componentes de diversas bandas, curiosamente de diversas bandas también de las que ya han asturado por aquí, como es La Soledad, y bueno, también tenemos músicos romanos de Villanueva, Doctores, Perrañoba, o... no, Peñarroba, ¿no? Peñarroba, ¿no? Peñarroba, coño. Es que, con el fresquito que hacía esta mañana, la calor hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo se dice? Peñarroba. Peñarroba, si lo había dicho bien, no sé por qué. En fin, los desperdón, como ya sabéis, son fiel reflejo de la comunión que existe entre ambas y a través de ellos formaron, pues, esta especie de marea blanca que vemos aquí, tan grande, que sin duda, pues, nos va a deleitar. Pues sí, Miguel Ángel, porque rondarán más o menos los 110 componentes bajo la dirección de Javier García Ranchal, director de musical de la banda salesiana Los del Perdón. Alrededor de García Ranchal y en distintas labores, también los conocidos, hermanos y músicos, Lorenzo Castro, Pacinto Rubio, André García, José Ángel Jiménez, todos de la Casa Musical Salesiana, en compañía de los cofrades, Pedro Gómez, Miguel Valero, José Luis Fernández, Miguel Ángel Romero Chema, o José Ángel Árez, el Cochi, entre otros. Aquí vemos claramente, pues eso, que la unión hace la fuerza y también, como vamos a comprobar, o ya hemos comprobado, la buena música. Han interpretado Al cielo el rey de Triana, de Rafa Vázquez y de José Manuel Reina, una composición de las tres caídas de las esperanzas de Triana, que hay en nada. Y así, que sin más, os vamos a dejar con mucha más marcha, tres composiciones de igual catecórica. Pues así, Miguel Ángel, cantemos al amor de los amores, que es conocido como un minuto eucarístico, Reinas del Baratillo, de Raúl Castizo, y a Ikeo, de Manuel Alejandro González. Así de sin más. Un aplauso. Maestro, aquí con esta pedazo de macrobanda, está todo el mundo impactante por escucharla ya. Un fuerte abrazo, y vamos a disfrutar. Gracias. Gracias.